Cuestionario varonil La intimidad Tendrás 5 segundos para contestar Te invitamos a usar tu cuaderno a la escuela sabática para anotar tus respuestas Que Jehová te bendiga y te guarde 1. ¿De qué estaba enferma la mujer de Cantares? A. De amor B. De diabetes C. De odio A. De amor Correcto 2. ¿A quién le preguntan la mujer de Cantares sobre su amado? A. A las doncellas de Jerusalén B. A las moabitas C. A las egipcias A. A las doncellas de Jerusalén Correcto 3. ¿A quién buscaba la mujer de Cantares? A. A su mejor amiga B. A su madre C. A su amado C. A su amado C. A su amado Correcto 4. ¿A quién se compara la mujer de Cantares? A. Rosa de Castilla B. Rosa de Charón C. Rosa de Charón C. Rosa de Charón ¡Correcto! 5. ¿A quién se compara el amado de Cantares? A. Como el manzano B. Como el olivo C. Como el limón A. Como el manzano ¡Correcto! Sea vuestra palabra siempre con gracia Sazonada con sal Para que sepáis cómo os conviene responder a cada uno Colosantes 4.6 Pasa voz 1. ¿A quién se compara el amado de Cantares? ¿Qué? B. A Cantares.